¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, Clementina. Hoy, 24 de julio, estamos celebrando tu cumpleaños. Esta será antes con todo el amor y el cariño de parte de tus hijos y tu Mariachi Juvenil. Primera Clase. 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 Fue la buena, vamos a ver. Bueno familia, ahora si, muy buenas tardes. Todos los que están por venir. ¡Papá! 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 Happy birthday to you. ¡Royos! Happy birthday to you. ¡Royos! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Que los cumplas feliz. ¡Feliz! Que los vuelva a cumplir. ¡Feliz! Que los sigas cumpliendo hasta el año de fin. ¡Papá! Que los sea bendita y que cumpla muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale. ¡Feliz! Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. ¡Feliz! 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 Bueno, estamos de rumba, ¿cierto? ¡Sí! ¡Que la salgan a bailar! ¡Un pareja, un pareja! ¡Se, se, 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 se! ¡Bájita, no! ¡Feliz! 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 Quiero que se me haga con sentida, que su cariño me vende y me ofrece. Que su consejo yo no sé, sabría, madrecita querida. Despiérdese. Quiero llenar de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo y yo quiero mostrarle, oiga, mi amor en todos los días. Clavelitos con amores perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, muy linda madrecita mía. En tu corazón los pongo, muy linda madrecita mía. En tu corazón los pongo, muy linda madrecita mía. Pero grito con amores en ese grandioso día. En tu corazón los pongo, muy linda madrecita mía. Y dónde estás con amores. En tu corazón los pongo. En tu corazón los pongo, muy linda madrecita mía. Es una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, es una cosa Cuando las palabras diversas son cosas, es una cosa que lo puedes decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegas, de repente mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entro en una rosa, la vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa O finalizar No, 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 pues sí estamos celebrando el cumpleaños para ella Antes de finalizar le cantamos al niño, ¿listo? Bueno, listo, cántémosle al niño, pues ¿Dónde está el niño? Manuel Diga, Manuel Pagás, que usted también ya está ahí celebrando el cumpleaños Felicitaciones aquí con una parte de Gariachi ¿Una canción que quiere escuchar o le cantamos las mañanitas a él? ¿Las mañanitas? ¿O quieres escuchar una canción? El aventurero, una de las 10 y vive Cristiano ¿El soltero feliz? ¿El soltero feliz? ¿El soltero feliz? Pero entonces lo vamos para el final si quieres ¿Cuál quieres? En 5, 4, 3 ¿Cuál? ¿Bella, bella, bella? ¿Qué? ¿Alguien que me traduzca por favor estas palabras? A ver, dile otra vez ¿Cuál es? 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 Reggaetón Ah, reggaetón Sí, era reggaetón Ah, reggaetón Ah, reggaetón Bueno, ya vamos a cantar la mañanita, ¿listo? ¿Listo? Toda, toda la familia, te vamos a cantar a ti ¿Qué más su nombre? Manuel 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 Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio ¡Levantate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! Un aplauso bonito para el cumpleañero también ¡Oigan, a esa gente va a la ver los cumpleañeros! ¡Sé, sé, sé! Celebremos señores con gusto Este día le presento dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Ay, yo te vive feliz en el mundo Sin que nadie me enture en tu mente Le pondremos un oro en tu frente Poner oro y nacer las delmas Ay, mira tus lindos ojos Y mirad tus lindas formas Ya me digo Ay, yo te prometí mal Se, 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 se Y al mirar el que no me quince, al mirar el que me despreció, ella me dijo, ay, Clementina, 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 es el nombre que yo llevo. Bueno, la va para ir a la Clementina, que descansa el raso y que ahí ya puede descansar, tranquila. Yo voy a hacer este zapatío para toda la familia, para la compañía de Marienchi, con la fama, con la fama, con la fama, con la fama, 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 fama. Oigan muchachos y ya saben que retomé, un, dos, tres, marchi, primera clase. Un, dos, tres, marchi, primera clase. Un, dos, tres, marchi, otro. Es un brazo, es el nuevo ritmo Voy a explicar, voy a explicar Cómo se tiene que bailar y se busca una compañera Que se quiere sentir, eso no debe importar Y un abrazo como ruido de amor para tarde y para atrás Y los piernas van de su suelo Ya, ya le presento un puñito Así le dicen el terror del huilán, cójalo duro, ¿ya? Un, dos, tres, cuatro Se prende la fiesta y esto no llego a revés Traigan la misera, de todo llego y se ruchó Se ruchó, se ruchó, se ruchó Y se ruchó, se ruchó, se ruchó Y yo soy su cabintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su cabintero Ay, mamá, ay, mamá Soy que la clava, 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 clava ¿Qué? 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 Está pasando en el frente, pero venga, 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 camina Ahora hace un poquito el frente con ella Sí, sí, claro Venga, mañana se me va, no, yo estoy al frente La mujer es ahí al frente Muchachos, le pueden agarrar el instrumento con su todo aprendido Venga, moviendo la cintuca De lado a lado, pa, 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 pa Eso, y dice Un, dos, tres, marchín Va el perro Váelao 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 Y en mis días y mi noche ya me duermo y me desperté en mis sueños en un templo y te digo Clementina Agarrando el pollito Tiene la jos rojita y todo Bueno Clementina, yo tengo una propuesta Usted me dice si la acepta o no, ¿listo? Este muchacho Este muchacho no tiene donde quedarse hoy Entonces pues, que si al finalizarle llega acá y usted le va a posar Pues claro ¿Sí? Y también lo deja runchar al lado, ¿sí? Bueno Camilo, ya sabe Ya tiene donde llegar hoy Se ha ganado Es que levanta fuerte este muchacho Bueno, ¿y cómo es todos? Ay, Clementina El abrazo bonito con ella Por allá chico, vení Primero, ¿qué hace? Bueno Clementina, esta es la granada fue patrocinada por sus hijos Bueno, pero cuando llegue el muchacho aquí a las 4 de la mañana Solo tiene el tinto de la cama ya caliente Bueno, familia, recuerden que nos pueden buscar en todas las redes sociales Como María Chico de Ñ en primera clase Y al momento la ñapita, una canción que quieran escuchar Clementina de pronto tiene una nueva canción que quiere escuchar De Ana Gabriel, Rocío Durca, el Paola Jaro ¿Cuál? No Pero, pues contratemos una orquesta, ¿no? Claro Pero la vez pasada, si no está claro Ustedes lo tratan No, no El rato fue María Chico, vení el del año 60 A ver, ¿qué canción quieren escuchar? Mátalase la mujer en tu pelo si nos dejan Tenemos por ahí Aunque no se llama yo Ya sonó Ya sonó Y señora Vida Vicente De Alejandro Javier Solís La venia bendita La venia bendita Bueno, esa sí que es Toque esa, ¿eh? Dele play Oiga, pero que se escuche la bulla para la cumpleaños Le falta Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas los queridos Y nos está amaneciendo Cuando nuestra salva sabe Qué es lo que está sucediendo Se la está dejando, ¿no? Nos falta sangre en las venas Aguantar lo que sentimos Para acércasele un poquito Más sueños en la tierra Para la hora de morirnos Dónde enterrar tanta muerte Esto que hoy tanto vivimos Venga, dale un besito Bésalo, bésalo despacito Y alarguen el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el destino Tierra de mi avenida Del poderoso divino Y que se escuche la bulla Venga, enamorados Y bésame así despacito Y bésame así despacito Y ataquemos el destino Chiquitita Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene a ver mi avenida Del poderoso divino Amigo, un fuerte aplauso para todos ustedes Que se nos dio en las bendiciones Oiga, que se dio la rumba Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar